Como trayectoria piloto, pues ya sabéis, primer enlace en la descripción 34,69, más baratito que la competencia Tenéis el MotoGP23 también para Nintendo Switch por 34,49 Y para Playstation, segundo enlace en la descripción, gente, os mandará directamente a esta página Compráis una tarjeta de 50 y otra tarjeta de 20 Os saldrá por 56 euros estas dos tarjetas y recargaréis el monedero de vuestra Store Digital Y compraréis el MotoGP23 por 56 euritos Primer y segundo enlace en la descripción, como siempre, InstaGaming, todas las novedades y los mejores juegos ¡Hágase a fuego! Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, gente, hoy tenemos nada más y nada menos que un nuevo comienzo, una nueva historia, amigos Nace la estrella en ciernes de MotoGP Sin más dilación, MotoGP23, like a esa foto que comenzamos Primer digita, activa la campanita para no perderte a segundo, también te nada Ningún capítulo, modo online, like GP y todas las novedades que habéis visto esta mañana Activar bien la campanita, pasaros por la descripción que han tenido en todas mis redes sociales Twitter, Instagram, Facebook y Twitter, sígueme por allí Que probablemente vamos a sortear MotoGP23 para todos mis seguidores en todas mis redes sociales Y sin más dilación, que comience la acción ¡Vente conmigo que empezamos! Bueno amigos, cargando MotoGP23 Vamos que nos vamos, let's go Que esto empieza ya de ya Muy buenas a todos chas, gente que tal estáis Muy buenas a todos Cargando MotoGP Todo listo y preparado Vamos a hacer la gas y a fuego, aquí lo tenemos Todo listo Comenzamos La Historia de nuestra trayectoria piloto Una historia que como ya sabéis Va a ser única Porque cada MotoGP Tendrá Diferentes Historia Evolución de los equipos Evolución de los pilotos Y a cada jugador le va a pasar cosas diferentes Eso está guapo, eh Así que quiero que En los próximos días En los próximos directos En los comentarios Me vayáis poniendo Que os está pasando a vosotros ¿Vale? Bueno pues allá vamos Un jugador Nueva trayectoria Bueno, no me gusta mucho Este Esta moto Este equipo ¿Vale? Así que Nueva trayectoria Ahí estamos Esta me gusta más Más rollo Jorge Sprinter Azul Y aquí estamos con nuestro piloto Ya personalizado Gracias a Matiapasini y a Fox Con nuestro Jorge Sprinter Casquito Y todo listo y preparado Bueno gente Con un fuerte link Que gas a fondo empezamos Lo que viene siendo Nuestra trayectoria piloto Como estáis viendo en pantalla Vamos allá Vamos a Leo Comienza La historia de Jorge Sprinter En MotoGP 23 Estrella en cierres Tenemos que batir A Ryusei Yamanaka Él va a ser nuestro rival ¿Vale? Vamos al muro Estamos en las últimas carreras De la temporada Y a pesar de Un buen debut No creo que Jorge Sprinter Tenga ninguna opción Para acabar delante de mí La clasificación está clara Y no será fácil Hacer que el resultado cambie Vamos a responder Mi objetivo es destacar Entre la multitud Hacerme notar Y encontrar una buena moto Para la temporada que viene Me da igual Quien esté delante Lo más importante Es quedar por delante O Le contestamos Con otra selección Va a ser un gran desafío Intentaré aprovechar al máximo Estas carreras Para conseguir un contrato Vamos a ser Cañeros ¿Eh? Ahí estamos Ryusei Yamanaka Con cara enfadada O cara triste Ojo al matojo Se nos enfada Yamanaka Amigos Bueno Aquí estamos Todo listo y preparado Opciones de carrera Vamos a poner 25% La dificultad Vamos a empezar al 70 ¿Vale? Ya sabéis que 70 80 es El antiguo 100 110 120 De juegos anteriores Este año el juego Viene muy difícil En lo que viene siendo El nivel de la IA Vamos a empezar al 70 Si es muy fácil Lo subimos al 80 Subimos al 90 Al 100 120 Lo que haga falta Pero vamos a ir Increciendo ¿Vale? El objetivo es Dar el salto A MotoGP En este capítulo De hoy ¿Eh? Vale Todo lo demás Creo que está Ya bien puesto Empezamos con un 70% De dificultad Las opciones de carrera Vámonos con la Clasificación Hay que superar A Ryusei Yamanaka Que nos saca 4 puntos Estamos octavos Yamanaka séptimo En por equipos Bueno El Vision Track quinto ¿Sabes? Pues vamos que nos vamos gente Siguiente ronda Objetivos que cumplir Aquí están los objetivos Verás tus objetivos En las próximas carreras ¿Vale? Paso a paso Carrera a carrera La barra muestra El número de carreras Que faltan Para cumplir Tu objetivo actual Ronda a ronda El calendario Se divide en ronda Y cada una Tiene su propia Tarjeta Que podrás usar Para apuntarte Al fin de semana De carreras ¿Vale? Gracias Eso era la guía Pequeña guía Bueno pues Nos va a tocar Lluvia O flag to flag El sábado Y el domingo En carrera también Vale Pues creo que voy a hacer El entrenamiento 1 ¿Vale? Que es sol y nubes Puede ser similar Al Al entrenamiento 3 Y a la clasificación ¿Vale amigos? Las opciones de carrera Siguen siendo las mismas ¿Vale? Perfecto Yo estoy al 70% Y Buff la IA De difícil A mi me ha dado Por probar al 120 En Malasia Se podía competir Pero en Qatar Era 5 segundos Más lento Por vuelta 5 segundos En Moto3 ¿Eh? 5 segundos Más rápido La IA Por vuelta ¿Eh? Por eso he dicho Vamos a empezar al 70 Y después ya vemos ¿Eh? Porque este año El juego viene Tera de complicado Hasta que no Le encontremos Lo que viene siendo El punto ideal El truco ¿No? Como cada año Y seamos más competitivos Vale Pues ya estaríamos La experiencia de juego Creo que estaba en extrema Si mal no recuerdo A ver Que lo viene aquí Un segundo Si La experiencia de juego en extrema Ya sabéis que la extrema Es ningún tipo de ayuda Sin rewind Y sin nada Clima variable Hay que aprovechar El seco Suena el himno Estamos en el box Vamos allá Todo listo y preparado Amigos Todo listo y preparado Dime que sí Por favor Ahí vemos nuestro número Todo Todo cuadra Todo está Puesto en su sitio Y bueno Vamos allá Gente Momentos instantes De que Jorge Sprint Salga a pista Vamos a hacer Un Un Pequeño tour Un pequeño ajuste A lo que viene siendo Al setup A ver si podemos mejorar Algo ¿No? Ajustar algo Que nos dé Algunas milésimas más Vamos al leo Buenas Alfonso ¿Qué tal? Todo listo Hemos ido al Vision Track No nos daban a elegir Era el Vision Track O el Green Power Bueno vamos al leo Momentos instantes De que se repartan Las tartas como panes Gente Suspensiones Todas Al tres Vale Vamos a probar Con ajustar algo Por nuestra cuenta A ver que tal A ver si podemos mejorar Es un juego Que la física Tiene bastante agarre Así que Vamos a cortar Un poquito La caja de carmes Para ganar Un poco de velocidad Punta Y el Embran El Tif rebote Vamos a empezar Por el 5 Los frenos No se pueden cambiar La EQ Vamos a empezar Control de tracción Al 2 Freno motor Al 4 Tal vez O el 3 Vamos a probarlo Con el 3 A ver Potencia 3 Evidentemente Quitamos gasolina Y como hay varias sesiones De entrenamiento Voy a empezar Por salir con blando Y ahorrar Los neumáticos Recomendados Para la quali Carrera Sí Temporada completa Estamos en moto 3 Gente Moto 3 Temporada completa Estamos en el debut Lo que viene siendo El El Previo A lo que viene siendo Dar el salto Una temporada completa Fichar por un equipo Etcétera Etcétera Tenemos 3 carreras Donde tenemos que despuntar Como estrella En ciernes Vale Un segundo No sé que ha pasado Un segundo Controles Mando Bajar marcha Vale Ahora Vaya fallo Me quedo sin bajar marchas Ahí No te recuerdo La frenada MotoGP 19 Totalmente MotoGP 19 Ray 4 Mismas físicas Diría yo Muy similar Mismas agarres Mismas formas De jugar Bueno Aquí estamos En nuestra temporada De debut Como estrella En ciernes Hay que intentar Estar lo más arriba Posible Y superar A Ryusei Yamanaka Para Que podamos Fichar por un equipo De Moto2 O de MotoGP Bueno Primera vuelta Y maledada No pasa nada De todas formas Nadie había marcado Vuelta Vamos a ver Que vuelta Ya van a marcar Nuestros rivales 2-18-7 Sasaki Vamos a ver Sasaki Si no me la lías Ese 2-18 Lo veo bastante difícil Cuando viene Ese tal De todas las motos Tranquilo gente Que estamos en el día 1 Si ya me estáis pidiendo Mis setups En el día 1 Venga va Voy a intentar Hacerlo Este fin de semana Vale La animación De los pies Está bien hecha Está bastante guay Un poco colado Casi hacemos piña colada Vale Vengo bajando Dos décimas En el primer sector Lo dicho El 70% Es la clave 70-80% Es como el 110-120 De juegos anteriores También habrá que ver Otros circuitos A ver que tal la IA Como se comportan Habrá circuitos Que sea más Que sea menos Vale 70% Igual podemos Aumentarlo La próxima carrera Al 80% Recordad El objetivo No es ganar la carrera Ni quedar entre los 3 primeros Ni hacer 5 Ni nada Es solamente Superar al Yamanaka Y ponernos Por delante La tabla Clasificatoria Ese es el objetivo Y dar el salto A moto GP Vale A gase a fuego Tengo que mirar Toda la estructura Pero Lo de Este año Lo de girar Dando gas Tenéis que hacerlo De una forma Muy progresiva Y con un hilo De gas Cuando ya veáis La salida De la curva Clara Que ya podéis acelerar A tope Y la moto No se va A abrir Hacia el piano Entonces Cuando hay que acelerar A tope Vale 2.15 Hemos hecho Vamos a ver Nuestros rivales Vale Con este tiempo Creo que nos vamos Directamente a Q1 Te voy a decir Que yo he puesto Blando Blando Mis rivales Creo que algunos No ¿Tan temprano Vas a saltar A MotoGP? Sí ¿Por qué no? Tercera sesión De entrenamiento Totalmente en lluvia De momento El setup que tengo Me gusta Así que vamos a guardarlo Ahí estamos Como veis Ya tengo un montón De setups Y de configuraciones De varias MotoGP Ya he hecho Los deberes EBS El EBS Es el freno motor Vale Pues Vamos a Probar A salir en lluvia ¿No? Primera vez que pruebo La lluvia Como lluvia extrema Directamente En Moto3 En MotoGP Sí que Ya he probado Varias Es que Me puede llover En carrera Como me llueva En carrera Estoy totalmente Jodido Pues si ya Cuesta En seco Imagínate En lluvia Por lo menos Voy a intentar Dar una vuelta En lluvia Para Si me la como En Q1 O Q2 O en carrera Pues por lo menos Ya Haberme quitado La primera toma De contacto El primer feeling Es muy importante Tenéis una review Completa del juego En mi canal Lo he subido Esta mañana A las 11 de la mañana Echadle un vistazo Porque Va a Contestar Todas las preguntas Que me estáis contestando En el chat Y no puedo Estar concentrado Correr Y contestaros ¿Vale gente? Echadle un vistazo Que ahí Contesto todas las preguntas ¿Veis el juego completo? ¿Veis todo lo que hay? De momento No tengo mal comportamiento La lluvia Me gusta como va la moto Me gusta mucho Como va la moto De hecho me estoy acercando Al piloto que llevo delante Y agase a fuego Y agase a fuego En Qatar va muy rápido La IA En Sepan Un poquito menos Creo yo Pero este año La IA va rápido En todas partes Este año No te vas a quejar De que la IA Va lenta O pierde mucho tiempo En la recta Si te lo pones A la dificultad Que toca Más del 70% Al 80% Vas a tener Una IA Rápida Competitiva Y fluida Pasamos a David Alonso Creo que era ¿No? Piloto Ruki Me he colado Gracias David Alonso Por la agresividad Buena estacata Poco lungo Y terminamos vuelta Vale Bien Terminamos vuelta Gente 2.27 Agárramela Y vete Ahí nos salen Objetivos En pista Que tenemos que Quedar en el top 15 De la carrera Y también Tenemos que Superar a Ryusei Yamanaka Vamos gente Laigas a fondo Que gratis Si Vámonos Para la Quali carrera La moto La moto ya no te permite Acelerar a tope Si vas inclinado Correcto Ahora hay que hacerlo En forma de Jorge Lorenzo Hilito de gas De más a menos Y cuando ya veas clara La salida de la curva Gas a fondo El himno Bueno estamos en Q2 Totalmente en lluvia 100% 100% de lluvia Vale Pues bien Hemos hecho los deberes Antes Y ahora vamos a pasar La sesión Hacia adelante Vaya a ser que Vale Sesión hacia adelante Vaya a ser que deje de llover Y se seque Que lo dudo Así que vamos a Pasar unos cuantos minutos Y a ver si la pista mejora 8 minutos Parece ser que no 100% de lluvia Pues nada Pues Gomas nuevas de lluvia Neumático de lluvia Vale Neumático de lluvia Puedo ponerse Slicks Puedo salir con Slicks Si quiero Otra novedad De este año Puedo salir con Slicks Bajo la lluvia Directamente Vale La caja de cambio Yo creo que está bien La moto A mi me estaba funcionando Estupendamente Esta ondita Mirad como se ve Gente Mirad como se ve Ahí En 4K Estoy en PC ahora El vídeo de esta mañana Era en Playstation 5 También en 4K Vamos gente 5 minutos 2, 28, 7 Vale, vale, vale Puedo hacer la pole En estas condiciones Puedo hacer la pole En estas condiciones También te digo En las sesiones En las sesiones de entrenamiento A veces la guía Flaquea un poco Y en carrera Si que Si que sale Al juego Vale Me he pasado De freno trasera Ahí No se empieza A comar el pie Pero bueno Vendrán mejores sectores Esta vez salido Con medio tanque De gasolina Menos Dos décimas En rojo Ya venimos en pole Y lo dicho Objetivo Acabar delante De Ryusei Yamanaka Ni pole Ni vueltas rápidas Ni victoria Tenemos que acabar Delante De Yamanaka Caída De Yaman Hortolá F no hecha Oh me he colado 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 Que pena Venía pole Ahí he perdido La pole Venía cuatro décimas Y ahí he perdido En medio segundo Fácil Hay que ver Que me va a pillar Toda la lluvia Mira que He hecho sesiones Y he practicado Un poco Antes del directo Y nunca me había pillado La lluvia Empiezo el directo El primer directo De la historia De MotoGm23 Modo trayectoria Piloto Y ya La ley de multi Amigos Totalmente Lluvia extrema 1.2 Vale Hemos recuperado En el T3 Lo que hemos perdido En el T2 Vale Pues ya está Aseguramos La última curva Hagase a fuego Gente Iros preparando Este fin de semana Que tenemos carreras online En Mugelo Vamos 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 A full de mango 2.27 Cero Como un reloj Llevo 2.27 Cero Seguidos Puedo hacer 2.26 Si no fallo Si no fallamos Hacemos 2.26 Si no fallamos Bueno Pues va a empezar La carrera Gente Estamos jugando En dificultad Difícil 70% De momento En la lluvia Me ha parecido Relativamente fácil Y nos pilla La lluvia Amigos Y nos pilla La lluvia Clima variable La pista Está totalmente Mojada Lluvia Llueve No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío Bueno Vamos a ver Si se seca Muy rápido Hay bandera roja No hay Flap to Flap Pero hay bandera roja Y Se debería de dar Una segunda salida En seco Con un procedimiento De salida rápido Entonces Experiencia de juego Extrema Full simulación Gente Para la siguiente carrera Subiremos la dificultad ¿Vale? Yo pensaba Que iba a ser Más difícil El 70% Pero bueno Lo hemos empezado Así No pasa nada Es la temporada De debut Lo importante Viene La siguiente temporada Cuando acabemos esta Que son las tres últimas carreras Lo importante Viene después Esto yo creo Que no va a parar De llover No creo que saquen Bueno La salida malísima Malísima la salida Y creo que Freno tarde Creo que voy sin setar Porque he tenido que ajustar La electrónica En plena recta Cuidado Cuidado Que me pueden tirar La primera vuelta La pieza está muy delicada Cualquier toque Me voy al suelo Block pasa Diego Moreira Yamanaka Creo que va Noveno O décimo Está justo En el grupo De cabeza Cerrando el grupo Por así decirlo Pero la pista Está tan delicada Que hay que ir Pisando huevos Y con esta ía Vamos a ver Ahora hay que aprender A gestionar esta ía Porque hay veces Que la ía sale muy tranquila Hay veces Que sale la ía muy agresiva Hay veces Que la ía sale muy tranquila Y de repente Hace un cambio De ritmo brutal Y se van muy rápidos Nunca se sabe Que tipo de ía Te va a tocar en pista Y gestionar esto Más La lluvia que hay La primera vuelta De momento Está siendo un poquito Tensa La primera vuelta Está saliendo Un poquito tensa Amigos Hola Francisco Un saludo a todos Agase a fuego Laigas a fondo Holgado segundo De momento No me escapo Sigo en el mismo Segundo que Holgado La moto Mirad como Flamea En mitad de curva Uy el piano Aprovecho Algado Para pillarme el rebujo Mi moto Que no corre en recta Porque llevo Una moto De rendimiento Bastante más bajo Que la de mis rivales No corre en recta Pero nosotros Frenamos tarde Es lo bueno Lo bueno será Cuando venga Un circuito Sin muchas frenadas Bruscas Entonces ahí Estaremos jodidos Vamos Vamos Agas a fondo Agas a fuego Amigos De momento Hubiese recomendado Un 80 o 90% De dificultad Para la primera carrera Lo que pasa que claro La IA En lluvia Es la primera vez Que la pruebo Ha dado la casualidad Que de varias veces Que he entrenado Y de varias veces Que he probado La primera vez Que me toca lluvia extrema Ha sido cuando Hemos empezado El directo Lo ya veis Al 70% Y no me escapo De la IA Un segundo solo No te creo Acabo de salvar La caída Acabo de salvar El susto Ha peinado Delante De atrás Se ha puesto de lado Y he tenido que levantar La moto Para no caerme Y estos sustos Irán a peor Cuando el neumático Empiece a bajar Por suerte De momento Estamos pilotando De manera Bastante fina Y no estoy Acusando De las gomas Llevamos un buen Un consumo de goma Esta curva Que la carga el diablo A ver si se ha pasado Mal asunto Y Diogo que aprovecha Ojo con Diogo Subiremos la dificultad Si 80-90% Ahí pasa Diogo Aquí en este sector Claro Al llegar a la recta Mi moto no corre Al rebufo Y me defiendo Cuidado con la frenada Se tira Dani Dani adentro Viene Iván Hortola También Atención Los tres españoles Peleando con el brasileño Un cuarto español También Artigas Y Masiá Artigas y Masiá Madre mía Como corre la moto De Dani Como corre la moto De Dani Se va Se va largo Me ha disputado La frenada Yo he frenado Justo a tiempo Y ahí he visto El error Menos de dos Para el final Sigue la lucha Por la victoria Y el podio Si Bernal Ya tengo ni idea No te creas Que puedo ir Mucho más rápido Estoy yendo Todo lo rápido Que puedo ir En lluvia Tal vez Un margen De medio Segundillo Más rápido Pero aún así La IA Mirad como aprieta La IA Ha empezado un poco Pisando más huevos Ahora está apretando Bastante más Y básicamente Me tengo que tirar Para Ponerme delante Si no se me va Y llega Iván Hortola Como un cohete Ahí va Iván Por el piano A ver Dice Pasado Entrado yo Mejor Más paso Más paso por curva Pero mi moto No corre en recta Me van a quitar Las pegatinas Estos Aquí sí que puedo Frenar tarde Y apurar la frenada Dani ha frenado Bastante pronto Esta vez Adentro Ojo Que montón De españoles Aquí peleando Con la victoria Parejo David Almanza En Argentina Que apareció En la lluvia Por la cara Por nosotros Igual Aquí en la lluvia De Sepan Aparecemos Por la cara Adelante Adentro Amigos What Si guay Tengo que levantar La moto Bueno Tres en paralelo Otra vez Moreira Que aparece De cuarta Segundo Se puede poner Primero Moreira A rebufo Que voy De estos tres Y no los cojo Mi moto no corre Una mierda En la recta Que rendimiento De mierda Tiene Este equipo Y esta moto Toca frenar Tardísimo Para meterme De nuevo En el rebufo Pasamos Ahí va Dime que sí Uff Tocamos a Dani Vale 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 Pues ahí vienen Como cohetes Ya Ve lo más Que me defiendo En frenada Adentro Han frenado Fuerte Ellos Han frenado Bastante fuerte Han frenado Bastante fuerte Vaya toque Uff Ha patinado Ahí delante Y de atrás Se descuelga Un poco Iván Hortolá Dani Y Diego Que se desmarcan Hay sanción Si te saltan Las curvas Los off track Y si entras De manera Irregular En el build De momento Por toques Y tal No he visto Yo sanción Pero bueno Todavía es pronto Para saberlo Yo creo que no Pero igual O lo meten Con una actualización O habrá que descubrir Pero vamos Yo creo que no De salida No Potencia 3 Última vuelta Va Vamos con potencia 3 Vamos a ver Si ahora nos defendemos Mejor en la recta Vamos al rebufo De Dani Y me cuesta salirme Del rebufo Tengo que cenar tarde Incluso con la potencia Al 3 Justito aquí La carrera No está siendo muy rápida Porque hay mucha batalla No estamos rodando Los 2.28 Que podríamos haber rodado 2.29 Estamos en 2.30 Un segundo más lenta Que la vuelta rápida En Quali Por fuera Treméndose por fuera Vamos, vamos, vamos Hay que tapar Tapamos Que no va adelante Madre mía Como le corre la moto Nos defendemos con potencia 3 Pero la aceleración Perdemos un poco todavía Tengo el interior Freno tarde Vale, bien, bien, bien Tenemos la primera posición ganada Amigos Uh, se tira por fuera Vamos a ver Ha llegado a meta Atención Me ha llegado a meta Me cojo en el remufo Vamos Si Por los pelos Por los pelos Amigos 36 milésimas 96 milésimas 197 milésimas En menos de 2 décimas 4 pilotos Y Ryusei Yamanaka Que ha quedado Décimo tercero Rodando en 2.31 Pues no estaba muy lejos Hemos hecho vuelta De 2.30 Y de 2.31 En la cabeza de carrera Vale amigos Vamos a ver Cómo está la cosa Parque cerrado Sí Sí Lo dicho Esto es temporada de debut Esto es simplemente Ganar un contrato Para fichar por MotoGP o Moto2 Y dar el salto No nos vamos a quedar En esta temporada Son las tres últimas Carreras De esta temporada Y los objetivos Están claros Superar a Yamanaka Y dar el salto A MotoGP Da igual que quedes Primero Quinto Décimo Con superar A Yamanaka Listo Vale Ojo al matojo Recompensas De debutante a principiante Ya estamos casi en principiante Ya estamos casi en principiante Amigos Ir al muro Lo he dado todo Pero no he podido Quedar por delante De Jorge Sprinter Si quiero terminar delante Tendré que esforzarme Más En los hay Ha sido una buena carrera Y el resultado demuestra Lo mucho que ha trabajado El equipo Espero que podamos seguir así De cara a la siguiente carrera No tengo ninguna duda De que Quedarías detrás Hemos Seguido trabajando Desde Donde lo dejamos Hace un par de semanas Y la cosa pinta bien Seguiremos así Los próximos fines de semana Venga Vamos a contestarle De manera suave Sasaki Amigo Vale Scott Oden Vaya carrera de Jorge Sprinter No se me ocurre una forma mejor De conseguir Su primera victoria La verdad que La lluvia Ha ayudado La lluvia Ha ayudado Gracias Es un día que no olvidaré En mucho tiempo Siempre recordaré Esta carrera Gracias Scott Oden Yamanaka Estamos en las últimas carreras De la temporada Y a pesar de Un buen debut No creo que Jorge Sprinter Vale Esto es lo de antes Vale Ya no tenemos que contestar A más nadie Vale Opciones de carrera Opciones de carrera Al 80% Amigos Vamos a ir subiendo Carrera a carrera Un 10% más Lo dicho Esta temporada De debut Básicamente No tiene mucha importancia Simplemente hay que Cumplir los objetivos Superar a Yamanaka Para dar el salto A MotoGP No importa Cómo quieres Por así decirlo Simplemente Te darán Más o menos reputación Puntos Y ya está Qatar Vale Entrenamiento 1 El 3 Y la Quali Pues vamos al lío Desearme suerte Mejor ve a Moto2 ¿No? Que así Vemos todas las categorías Es que cuando Actualicen Moto3 Y Moto2 Me gustaría Hacer una temporada Completa De Moto3 Y de Moto2 O sea Si ahora conseguimos Dar el salto a MotoGP Salto a MotoGP Creo yo Que de hecho Realmente Está pensado Este modo trayectoria Para hacer eso Así de primeras Vale gente Uf Cómo se veía eso ¿No? El himno Gente Que me lo he perdido A ver Que no se nos olvide Cargar un poco El setting Vale Vamos a salir Con blando Blando Para ahorrar gomas Y guardar las gomas buenas Que aquí Va a ser sol Y necesitamos Los neumáticos medios Y los duros Que estén Fino, fino, filipino Vale Pues nada Salimos a pista El juego merece la pena Yo Personalmente Es Uno de los mejores juegos De los últimos años Me merece mucho la pena Por otro lado Me falta La categoría de leyendas Pero bueno Ya Es cuestión de Personalmente Que te Que te renta más Y que te gusta más Las físicas Son muy parecidas A las del Ray 4 Frenada Paso por curva Empujar los límites Es como el Ray 4 Y donde más varía Es a la hora De acelerar Tienes que ser fino Acelerando Pero a la que le pilles El rollo En Dos o tres Entrenamientos O dos o tres días Estarás ya Rodando fuerte Y siendo competitivo Y haciendo la moto Girar con Con gas Vale Ni tan mal Este catar de día Se ve muy bien Se ve muy Muy bien definido ¿Sabes? Muy clarito Por algunos lados Bien definido Lo he dicho Llevo semanas Diciéndolo Llevo Varios vídeos Diciéndolo El vídeo de esta mañana También lo hago Mucho hincapié En eso En la mejora gráfica Que ha habido En cuestión de Iluminación Y sombras Y es que le he dado Ese pequeño detalle Le da una calidad Impresionante Parece muy real La iluminación En este juego Eso que es solo un detalle Que no Que ya gráficamente El juego se veía bien Y es calcado Al anterior Pero Ese pequeño detalle De iluminación Tío Le da un toque De calidad Que no lo tiene Ningún otro juego De MotoGP Como La luz Incide en los objetos Y como brillan Se ve que te caras No está haciendo Mala vuelta Pese a llevar Niguático blando Delantero Un poco calentito Igual para la quali Puedo usar el blando También Para la carrera No Para la carrera Tal vez Medio duro Delantero Blando Medio trasero Vamos 2-0-9 Terminamos sesión Termina sesión Vale Ryusei Yamanaka 2-0-7 Con mi 2-0-9 Estoy Último Señoras y señores La lluvia Me ha salvado En Sepan Pero aquí En Qatar No me salva Ni Dios Yo he probado El F1-23 Si No lo he probado Pero Tengo amigos que si Y es Igual que el 22 Misma física Mismo Casi todo igual Lo único que la física Le han puesto más grip Más agarre Y ya está Tienes Las dos novedades Que te meten cada año Pero a nivel De físicas Y de gráficos Y tal Es lo mismo A ver Que el F1-1 Es un buen juego Siempre lo ha sido Tiene muchas Niveles diferentes De De mucha profundidad Vale amigos Va a tocar sufrir Y de lo lindo Bajar dos segundos No es bajar Un segundo O medio segundo Vamos a sufrir Y de lo lindo Amigos Like a fondo Dificultad Difícil 80% Estamos últimos A más de dos segundos Uff Va a ser duro Este gran premio De Qatar Menos mal Que hemos sacado Petróleo Con la lluvia De De Sepan Menos mal Que hemos sacado Petróleo Con la lluvia De Sepan Esa lluvia Nos ha ayudado Muchísimo Vamos Vamos Esta pereza Buenas tardes A todos A casi a fuego Like a fondo Que gratis Cada 100 likes Corro Un gran premio Más El objetivo Es Hacer la temporada De debut Y dar el salto A la siguiente Categoría Cada 100 likes Corro una carrera Más De la siguiente Categoría Vamos gente Que gratis Like a fondo Haga ese juego Vamos a ver Si por lo menos Puedo bajar Un segundo Ahora ha puesto Unimático Medio Delantero Vuelta y validada Vuelta y validada Voy a probar Una cosa Vaya a ser Que La pista Mejore mucho Al final De la sesión Y gracias A esa mejora Final Sea la gran Diferencia De tiempos Que me sacan Están en 207 Todavía Voy a poner Los últimos 10 minutos 207 Cero Casi 206 Que tiempazo Con el duro Delantero Creo Con el duro Trasero Blando Delantero Vaya tiempazo Blando Delante Duro Detrás Porcentaje De la lluvia Si Bueno Vamos a ver Si Nos acercamos Al 208 Y no salir Últimos Si no No se Poder salir En vez del 28 Salir el 20 Ganar una fila O dos Bueno 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 Que ha pasado Que no se me haya roto La moto Por favor Vale Nos ha roto Ok El objetivo Sigue siendo el mismo Estar delante De Yamanaka Que superar Los puntos Sigue siendo Ese el objetivo Amigos Un segundito Que quiero Configurar Una cosa Eso es Aquí apareces A ver A ver A ver Vale Aquí te tengo Vamos a manejarlo Vamos a continuar Aquí Esto Vale Pues vamos allá Gente Empieza nuestra vuelta Dejamos pasar aquí Algunos pilotos Que vienen en vuelta Se mete a Vox Y háganse a fuego Que empezamos MotoGP 23 para Switch Este tipo de juegos Siempre Lo recomiendo Para PC O consola De nueva generación La Nintendo Switch Vas a tener Limitaciones Como 15 pilotos En pista Creo que No tienes El podio Y el modo online No tienes tampoco Creo Solo modo pantalla Compartida Ya me meten Tres décimas En el primer sector A tres décimas Por sector Sale a 1.5 Por así decirlo Por perder un poco más Vamos a ver En este segundo sector Si no pierdo tanto Yo creo que sí Me vengo bastante mal Habéis visto Como he girado Ahí Con un hilito De gas Mierda Continuar Bueno No pasa nada Creo que pasábamos Por uno De todas formas Voy a acabar la vuelta A ver que tiempo hago Que este año Hay tantos agarres Gira tanto la moto Muchas veces Te metes por dentro Del piano Fácilmente No era mala la vuelta Lo que estoy cogiendo Es de delante Creo que es una vuelta De 2.08 Vamos Vamos Era buena vuelta Esta Una lástima Era muy buena vuelta Con 0.7 De gasolina Podré acabar la vuelta Lo intento 0.6 2.07 7 2.07 9 2.07 9 Vale No pasa nada Termino por dentro De Yamanaka La clasificación Objetivo de carrera De equipo Top 15 Vale Termino sesión Para PS4 Que diferencias hay Porque no es 4K Y que no lo puedes poner A 120 FPS Me parece Que es Full HD 1080 Y 60 FPS Con la versión De Play 5 Y supongo Que también Los gráficos Serán un pelín Más Pochos Bajará un poco El nivel medio De los gráficos Y la distancia De visión Sobre todo Cuando miras A lo lejos Para intentar Anticiparte Las trayectorias Se verá peor En Play 4 Que en Play 5 Bueno amigos Estamos en Q1 Objetivo Pasar a Q2 Lo tengo difícil Es un objetivo Muy difícil Visto lo visto Medio delantero Blando trasero Si o si Vale Gasolina Fuera A pista Vamos allá Pedazo 54 Que queda de guapo En esta moto Tremendo 54 By Matías Y en el casco No lo he enseñado Pero el casco Guau Que petardazo Amigos Como se ve eso En el casco Pone Laigas a fondo Vamos Y el 54 También Aquí En la nuca Hombre Ya que te compras Una Play 5 Evidentemente Francis No vas a poner La Play 5 En un televisor Antiguo O en un monitor Antiguo Mínimo Te recomiendo 2K 144 Hz Para poder disfrutar De la Play 5 Si no Aún así Aún así Lograrías Tener mejor experiencia De juego En una Play 5 Todo en una Play 4 Tiempos de carga Reducidos Al mínimo Visualmente Vas a tener Mejor anti-lacing Y cosas así Sabes Lo vas a ver Un poquito mejor Aunque no tengas Un monitor adecuado Con un monitor adecuado Pues vas a notar Aún más La diferencia Entre Play 4 Y Play 5 Obvio De todas formas La Play 5 Ya le trae El HDMI Bueno De última generación Vamos gente Que vengo en rojo Ojo al matojo Que te lo cojo Que vengo en rojo A fuego Como se ve que a tal Uff Que buena Buenísimo El último sector Ojo que te hago 2.07.5 Ojo que te hago 2.07.5 0.1 0.5 0.06 0.07 0.08 2 Se me ha ido Se me ha ido El tiempo No pasa nada Amigos No se si con este tiempo Paso a Q2 Se siente en directo Pues no No paso a Q2 Tengo que bajar 6 décimas 6 décimas Para pasar a Q2 Creo que en medio Segundo Puedo bajar Las 6 décimas Van a ser En plan Una vuelta De locos Vamos a ver si lo conseguimos Para ello He salido en tierra de nadie No tengo a nadie por detrás Para pillar un rebufo Y ganar dos décimas en el rebufo Voy a parar aquí Voy a esperar Voy a hacer lo que hacen en la vida real Que se quedan en medio estorbando Y todo el mundo les regaña Todo el mundo en Twitter Pero que hacéis Hijos de puta No te quedes en medio Es muy peligroso Desde el sofá de su casa ¿Sabes? Escribiendo en el móvil Venga hijoputa Dame rebufo No entres a Vox Bueno Si se puede Llamar esto rebufo Porque estoy un poco lejos Por lo menos lo tengo de referencia ¿No? Para poder ir a por él He ganado 25 mil décimas de rebufo 25 mil décimas ¿Sabes? O sea nada Prácticamente Pues ya he perdido una décima y media Voy a esperar un poco pronto A ver si aquí me da mejor rebufo No he podido girar la moto Espero que no me invaliden la vuelta Ah me han invalidado Pues 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 Un minuto tengo para pasar por meta No se yo si paso por meta 50 segundos Me quedan dos curvas Y dos rectas Va a estar justo Pero yo creo que si Que puede dar Aunque la recta se hace muy larga En la moto 3 Vamos 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 Al final mira Ni rebufo ni hostia La vuelta tú solo Y listo Camarita en boda Amigos Mira como se ve el cielo De guapo Está bien frenado tardísimo Un poquito mejor que la otra vez Ahora si Este pequeño corte ahí de gas Para tumbar y girar Me he colado Me ha tomado por culo la vuelta Me he colado muchísimo Si tengo que bajar medio segundo Ya no lo bajo ni de coña Me vuelvo a colar Me cago en todo He perdido dos décimas O recupero dos décimas En dos curvas O ya me puedo despedir De pasar a los dos No es nada fácil este juego La IA lo pone muy difícil La IA corre muchísimo Como tienes un buen rendimiento Una buena moto Un buen equipo O la moto no corre nada No se ve el reflejo ahí Me la juego con toda gas y a fuego Vamos a hacer el El clásico truco De ir a fuego por fuera Y de volver a pista Pero no No va a ser suficiente tampoco A ver aquí Nada, nada No va No Solo venía bajando dos décimas Y con dos décimas Me han sacado un segundo Para mi casa Que conste que lo he intentado De las buenas y de las malas Pero la IA La IA vuela Tío Dificultad 80% Recordad Dificultad 80% Vale Compuesto medio delante Recomendado Pues no se si usar el blando O el duro Dificultará el agarre de los neumáticos En los compases iniciales De la carrera La temperatura ha descendido Considerablemente Desde la tarde Así que muchos equipos Han optado por neumáticos blandos Blando 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 medio Blando medio Me la juego Va a tocar Hacer un salidón Arriesgar Todo en la salida Y ir a matar A Ryusei Yamanaka A pincharle las ruedas A romperle la cadena Cortarle la cadena Y hacer lo que haga falta Para conseguir Puntuar delante De Ryusei Yamanaka Que sale octavo Como hago una buena salida Se mete en el top 3 Y yo ahí no llego Ni de coña Mira donde estoy Aunque de momento Tengo más 10 puntos Eso significa que Tenemos ventaja En puntos de momento O sea Objetivo de equipo Top 15 A por el top 15 Amigos Menuda salida Que he hecho ahí La curva 1 Objetivo de top 15 Top 15 Top 15 Top 15 Top 14 Vale 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 Pues en estas posiciones Hay que Hay que seguir Aquí está Yamanaka He llegado a Yamanaka No me creo ni yo La salida que estoy haciendo He llegado a Yamanaka Sigo con la potencia 3 Le tiro el block pass Le tiro el block pass Ha sido bastante fina Ha sido bastante fina El block pass La verdad No ha sido muy agresivo Dejan la moto correr Que bien va Dejan la moto correr Que ella sola Vaya por la curvita Tranquila Y va que vuela Bueno poco se habla De la primera vuelta Que estoy haciendo Hagase fuego Vamos gente Like as a fondo A por los 200 likes Y corremos otro Gran premio más A full de mango De ahí a mucho más rápido En entrenamientos Que en carrera Por lo menos La primera vuelta Objetivo Quedarme aquí A rebufo Irme con el grupo De delante E intentar Que Yamanaka Se quede detrás Pero lo veo difícil Mi moto no Corre una mierda En la recta Ni a rebufo Me pasa Yamanaka Por el CF Le doy espacio Pasa No pasas Pero no tarde Vamos Moto 3 y Moto 2 No está actualizado Ni los cascos Ni las skins Todavía Lo tienen que actualizar ¿Vale? Solo MotoGP 2023 Está actualizado Y por eso En esta temporada De debut Vamos a dar el salto Directamente a MotoGP Ya que se puede hacer En este trayectoria piloto Como temporada De debut Estrella En ciernes Vamos a intentar Aprovechar Y dar el salto Directamente De Moto3 A MotoGP Más 20 puntos Vamos a Yamanaka A Fulgabango Sinceramente Estoy haciendo Un carrerón Voy al límite De mis posibilidades No puedo ir Más rápido No puedo ir Más rápido Y estoy séptimo Ah, la he liado La he liado Cagada gente Cagada Vamos a seguir Concentrados Espero no caerme No te caigas He perdido una posición La puedo recuperar Vale Vale Hemos corregido El error Y estamos exactamente En el mismo sitio Potencia No corre mi moto Me faltan Cinco caballos ¿Dónde va Yamanaka? ¿Qué te crees Que soy transparente ¿O qué? Buah, qué curvazo Que estaba haciendo Hasta que ha venido El señor Suzuki A pegarme Un buen repaso De paso por curva Un buen block pass Vaya batalla Que tengo Con los japoneses Con Suzuki Yamanaka Ah, me lo comí Suerte hemos tenido De no morir Por suerte Este año La física Hay mucho más agarre Mucho más grip Y los pianos Y los toques Son bastante Más permisibles Y no morimos A la primera de cambio Que siempre puede ser En mala suerte Siempre te Te pueden tocar En el momento De máxima inclinación Y te vas al suelo O un piano Con muy mala Follada Muy mala leche Pegarte un trayazo Y sacarte de pista Y caerte después Las dos últimas vueltas Voy a intentar Hacerla con potencia 3 Ya que llevo Toda la carrera Potencia 2 Potencia 3 Potencia 2 Potencia 3 Yo creo que hemos ahorrado Algo de gasolina Es lo bueno De tener una moto Que no corre Que ahorra gasolina Pero ojo Aquí estoy Séptimo Delante de Yamanaka Ni tan mal En un circuito Que de allá Corre muchísimo Ahí viene el rebufito Ahí viene Yamanaka Peleando con Suzuki Y esa pelea Me viene bien Buena frenada Me acerco a Masi Vamos a por Jaume ¿Se acordáis? Hace unos años Que decía yo Jaume Masia Y todo el mundo En el chat Que es Masia Ja 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 ¿Se acordáis de eso? Hace ya mil años Ojo El matojo Que estoy Sexto Sexta posición De locos Ufff El piano El 5 contra el 54 Y tenemos a otro japonés Delante Sasaki Vamos Vamos Esta vuelta Está siendo mi mejor vuelta Vengo para un 207 Alto O 208 O 208 Bajos Si le pillo Rebufas a Sasaki He triunfado Tremenda esta vuelta Tremenda esta vuelta Mierda Pequeño error Me quedo sin rebufo Me quedo sin rebufo Asusaki 208 080 080 Para mi Lo estoy dando todo No puedo ir más rápido Gente La IA es O la IES Muy muy buena O mi moto es Muy muy lenta O las dos Porque voy a Al límite Como mucho de vuelta ideal Puedo hacer 2077 Tres décimas O cuatro décimas Más rápido No creo que pueda Y estoy en 20 080 Y eso que voy Con referencia Y voy al Rebufo Y voy al ataque ¿Sabes? Y eso siempre ayuda Pero objetivo cumplido La lluvia de Sepan Nos va a hacer Que tengamos Margen aquí De error Vamos 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 Tengo que acabar Por delante De Jaume Me la juego Por fuera Buenísima Tapando los huecos Tapando los interiores Potencia Potencia 3 Llega la gasolina Justita Menos mal Que hemos puesto Varias veces Potencia 2 En varias vueltas Se ha devuelto Cuidado Me pueden pillar El rebufo La recta Es muy larga Es muy larga Yo quito el rebufo Vaya Vamos a ver Si me adelantan O no Yamanaka 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 Recompensas Recompensas Estrella en ciernes Nivel principiante Ojo Estamos a 11800 puntos De ser la estrella En ciernes Grande Luismi Bienvenido al canal De las motos Un saludo amigo Es gratis Suscribirse Activa la campanita Como Luismi Aparecéis en pantalla Y un buen saludito A todos los nuevos Muchas gracias Luismi Te queremos Estrella en ciernes Ojo Sube de marcha Debutante del año Debutante del año Sube de marcha Debutante del año Si Turing point Punto de inflexión Y diréis Jorge Sprinter Esto que es Esto es nuevo O que lo que Siguiente desafío Hay que batir A Daniel Holgado El que tenga aquí colgado Grande Daniel Ojo Que es líder Del mundial de moto 3 Y vamos a ver Que sucede Scott Oden Puede que la temporada Podría haber ido mejor Pero al final Lo hemos dado todo Disfrutemos Del descanso Y carguemos Las pilas Para el año Que viene Buenas vacaciones Scott Oden Te quiero amigo Responden a Sasaki Me he esforzado al máximo He conseguido quedar Por delante De Jorge Sprinter Ahora toca correr En Valencia En Valencia Y deberíamos tener cuidado No podemos subestimar A mi rival No me ha gustado nada Quedar por detrás Pero intentaré Recuperar los puntos Que he perdido En la siguiente carrera Vale La carrera No ha ido bien Pero no hay color Entre tú y yo Y te lo pienso Demostrar Vamos a ser cordiales Quiero ser un niño bueno De momento Como me tocáis La polla Me lío a puñetazos Vale amigos ¿Qué tenemos por aquí? Pam 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 Vale pues siguiente ronda Ir al gran premio Vale Me libro de De algunos entrenos En entrenamiento 2 Que puede ser Sol y nubes Vale Sol, 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 sol Y carrera de Flag to flag A lo mejor Y carrera Flag to flag Amigos Iniciar fin de semana Like a fondo Vamos a por ello Un saludito Para Madrid Kills Saludos a todos Los aficionados No Tacho Siempre Hay que tener Varias puertas abiertas Y varios trabajos Y tú que mañana Se levanta El señor Google Tonto Y dice Cierro YouTube Te quedas sin trabajo ¿Cuándo desbloquea Fado? ¿Qué hay? En la siguiente carrera En la siguiente carrera Se desbloquea todo Porque ya pasamos De temporada Vale amigos Un segundito Que hago un peace En un minuto Y vuelvo ¿Vale? Like a fondo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Vale, amigos, se ha vuelto. Hagase fuego. Vamos a ver. Debutante del año, Daniel Holgado. Parece que Jorge Printe ha llamado la atención de los directores de MotoGP. Termina la carrera por delante de Daniel Holgado. Servirá para ponerle el broche de oro a la temporada de debut. Si quedo por delante de Daniel Holgado, podemos ir a MotoGP. Vamos a por ello. Adiós. Gracias, Giel. Gracias a todos por el apoyo, gente. Ya sé que MotoGP 21 y MotoGP 22, a mucha gente no le gustó el juego de primeras. Y muchos de vosotros desaparecisteis. Y dejasteis de ver el canal y de jugar al juego. Es lógico. Y ahora, pues, estáis de vuelta porque este juego sí que merece la pena y sí que promete muchísimo. Así que me alegro de nuevo teneros a todos de vuelta aquí en el canal de las motos. Y vamos al día, a ver, cargar setup, caja de cambios. Vamos a probar la caja de cambios esta. Vamos a poner transmisión al 4. Blando, blando. Quitamos gasolina y a pista. Perfecto. Salimos a pista, amigos. Pop, 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 potencia. Noto que no quiera bien la moto. ¿También lo notas? Sí, el primer día es lo más normal del mundo. Después te acostumbras y le pillas el truco. Es fácil, ¿eh? Es más fácil de lo que parece. Es tan fácil que... Te choca. Porque vienes de jugar a juegos anteriores de motos y... Y tan fácil como... Dejar a la moto correr con un hilito de gas. Y cuando veas la salida de la curva clara que puedes dar gas a fondo. Sin que la moto se abra. Lo haces y ya está. Es así de simple. Simplemente hay que esperar el momento para dar gas a fondo. Mientras tanto, deja la moto correr con un hilo de gas. Un hilo de gas puede ser 20%, 30%, 40%. Casi la mitad de gas. Depende ya de... Del ángulo y del grado de la curva, ¿no? Ojo que vengo el rojo. Ojo al matojo. Más uno. Hombre, corremos en casa. Este circuito me lo sé con los zapas cerrados, ¿sabes? Aquí tal vez un 90% o 100% de dificultad. Habría sido... El 80% de dificultad de los Sile Qatar. Pero como lo sé, si es la primera vez que juego. Pues no lo sé, pues lo he dejado el 80%. Os va a venir bien para los que me estáis viendo. Ya lo sabéis. En Sepan poneros al 80 al 90. En Qatar al 70 al 80. Y en Valencia lo podéis subir al 90, si queréis. Pero bueno, esta temporada es temporada de debut. El objetivo es cumplir el objetivo y dar el salto a Moto2 o a MotoGP. Y empezar ya una temporada completa, ¿vale? Es realmente el objetivo real. Y aún así, mira, dos décimas, ¿eh? Por los pelos. Por los pelos. Estamos delante. Debería de estar más implementado la barra del gas y del freno. Bueno. Llega un momento que ya uno juega por... Por tacto. Y por oído. Por la revolución de la moto y por el tacto que le das al gatillo al gas. Ya ni miras la barra ni nada. ¡El himno, gente! Toma para que almuerza y coma el himno. Está todo guapo en el juego. ¡Toma para que almuerza y coma el himno! El MotoGP con más novedades. Diría yo que de la última década casi. De los últimos 4 o 5 años es el que más novedades trae. El más novedoso. Sin duda. Aparte de que hay un montón de cambios en la vida real que ya están en el juego. Que han habido cambios en la vida real comparando el año pasado a este. 2023. Más aparte pues el modo trayectoria nuevo. El AIGP. Las físicas que también han cambiado. Sigo con blandos, eh. Blando, blando. Vale, esto es... Practic 3. No voy a hacer el Practic 3, eh. Esta sesión de entrenamientos libres llega a su fin. Vamos a fijarnos en la clasificación. Hacemos Q2. Estamos de nuevo en el circuito para el inicio. Quedarme en KTM oficial o Leopold. Lo que más te guste. Y muy pronto los veremos luchar. Más volverá a ser el de antes. Parecido. Y con eso va a ser suficiente para volver a ganar. Nuevas cinemáticas. Estáis a pocos minutos de ver más nuevas cinemáticas. Aparte de las que ya habéis visto. Así que vamos a por la Q2. Objetivo. Batir a Daniel Holgado. Creo que la caja de cambios la he cuadrado antes. Bastante bien, no la primera, eh. Sí, sí, está perfecta. Un poco de rebufo para llegar al corte y listo. Uf, como he empezado ya la primera curva, amigo. Hágase a fuego. Me he pasado de gas. Me he pasado de gas y casi me voy recto para el piano. Bueno, me he ido. Lo que pasa es que he cortado gas. Y he podido corregir la trayectoria. Levantar la moto para arriba. El truco es frenar tarde, soltar el freno, dejar la moto correr, hilito de gas. Y cuando veas, claro, la salida de la curva, hágase a fuego. En progresión. El primer día os costará, pero el segundo día o el tercer día iréis volando ya. Es fácil. Es cuestión de psicomotrizmente cambiar el chip del juego anterior al nuevo. ¡A full de mango! No te creo. Me han invalidado la vuelta. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Hay todavía diez minutos de Q2. El himno al principio me chocó. Me parecía una copia de Fórmula 1. No lo tragaba. Pero conforme han ido pasando los días, las semanas y los meses de escuchar el himno, cada vez me gusta más y ahora me encanta. No sé por qué, tío. Creo que son canciones que están pensadas para eso, ¿sabes? Y contra más veces las oigas, más te va a gustar. Ahora me encanta el himno, os juro. El primer día en Twitter lo puse. Que no me gustaba y que era una copia de Fórmula 1. Del himno de Fórmula 1. Venga, primero se estaba en rojo. Máxima concentración. Nos queda media vuelta para estar en primera fila en pole. Así que aseguramos la vuelta ya. Buah, como un tron ese piano, ¿no? A full de manga. Jorge Holgado. Amigo, ¿qué tal? Buenas, tocayo. Pues aquí estoy, cumpliendo el objetivo de vencer a Daniel Holgado. Que, por cierto, creo que está justo delante nuestra, Daniel Holgado. Sí, no, sí, no. Diego Moreira, paso por meta. Pam, 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 pam. P1. Más uno. Perfecto. A ver que me pedís por aquí. Hay muchas diferencias entre este y el 22. Bastante diferencia. Sobre todo en físicas. Son las físicas del RAI 4. Pero con otro estilo diferente de acelerar y salir de las curvas. El inicio de ese auditorio, sí. Entre el Vision Track y el Green Power. El himno, señoras y señores. Estamos a una carrera de la estrella en ciernes. Dar el salto. Uh, lluvia. Cuidado, cuidado que la lluvia me la puede liar, ¿eh? Objetivo está claro. Acabar delante de Daniel Holgado. Más el RAI 5 o el MotoGP. No lo sé, tío. Y creo que los dos van a estar muy locos. El MotoGP con lo suyo y el RAI con lo suyo. Porque son dos juegos de estilos diferentes. Es como comparar Fórmula 1 con Gran Turismo. Pues aquí lo mismo. MotoGP con RAI. Están dispuestos en la parrilla y la bandera verde ondea en la parte de atrás. La concentración es máxima. A poquitos segundos de que comience el Gran Premio de Valencia. Vamos allá, gente. La frenada, el paso por Pulva. Todo es como el RAI 4. Se puede ir fuerte y a saco. ¡Hagase a fuego! ¡Hagase a fuego! ¡Hagase a fuego! Toque de codos. Toque de codos. Aguanto para el exterior. De momento, Holgado ha salido lento. Mierda, la ha liado. La ha liado. ¡Uf! Acabo de salvar el trayazo. He enfrenado. Un trayazo definitivo. Por suerte, he soltado el freno. Lo he vuelto a agarrar. Y me he apoyado en Diego Moreira. Y hemos salvado ahí una buena, ¿eh? Que me ilusiona más. MotoGP de Rayde 5. Voy por momentos. Antes de salir el MotoGP. Hará dos, tres semanas. O un mes. Te diría que el Rayde 5 me ilusionaba más. Pero desde que me actualizaron la beta. Hasta al juego final. De MotoGP 23. Te digo que el MotoGP 23. Este modo trayectoria es brutal, ¿eh? Me tenía unas ganas ya de empezar hoy el directo. Que no os podéis hacer ni una idea, ¿eh? Las ganas que tenía de empezar este modo trayectoria. Porque es que... Este es el principio. Me quedo una hora antes de irme a trabajar. Vais a ver... Ahora... Cosas muy guapas. A partir de esta carrera. Se van a ver cosas muy guapas. Cinemáticas muy chulas. Ahora se va a empezar a ver... ¡La potencia! Daniel Holgado, viene a por mí. Daniel Holgado, viene a por mí. Solo está a medio segundo. Seis décimas. No puedo cometer ningún error. Pero esto... Lo va a decidir la lluvia. En el momento de que empiece a llover... O me viene bien... Y gano una ventaja increíble... Como en Sepán. Gracias a la lluvia. O... Tras, tras, por detrás. La IA me hace un bukake... ¡Espectacular! Así que... Yo creo que la carrera... No la vamos a terminar. Se está empezando a nublar... Cada vez más negro. Cada vez está la cosa más turbia. Va a empezar a llover... En cualquier momento. Y es posible que no acabemos la carrera. Y el objetivo es... Ganar a Daniel Holgado. ¡Grande de dos! Muchísimas gracias, campeón... Por esa donación. ¡Ahí está el caballazo de Derol! Gracias, amigo. Muchísimas gracias, Derol. Daniel Holgado casó allá, ¿eh? Cuidado con Dani. Récord de la pista para Dani. Es que su moto corre muchísimo en la recta, tío. Es que me quita a medio segundo... Un segundo en una recta tan pequeña. Es que ni a rebufo. Tengo que esperar la frenada para pasarle, ¿sabes? Corre muy poco la... La jodida. Corre muy poco. Vale, el primer sector es mío, claramente. Le meto tres décimas. Medio segundo. El T3, T4 es suyo, ¿eh? El T4. Ahí está Falcon. ¡Grande Falcon! Gracias por seguirme en YouTube y en Twitch. Bienvenido al canal, Falcon. ¡Hagarse a fuego! Cuatro décimas. Sigue Daniel Holgado ahí. Cuidado, me cuelo. ¡Uf! ¡Qué embolada es esa! ¡Qué embolada es esa! Que no me ha tirado de milagro. Bueno, 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 bueno. Se calienta. Se calienta la cosa, ¿eh? Daniel Holgado ha ido agresivamente a por mí. Le devuelvo el bloco, ¿eh? Se la devuelvo, pero bien, ¿eh? Ahí la llevas. Bueno, he sido más fino, ¿eh? He sido mucho más fino. Bueno, aunque esta vez le hago un Simoncelli y volverá en plena recta, ¿eh? Menos de tres para el final. ¡Empieza a llover! Es muy importante estar delante de Daniel Holgado en todo momento. ¡Empieza la lluvia! Va a haber bandera roja. Si llega a ser una vuelta antes, se tiene que salir a correr en lluvia. En el protocolo de salida rápida. Tengo que aprovechar el primer sector y sacarle mucho tiempo a Daniel. ¡Vamos, gente! ¡Háganse a fuego! ¡La lluvia ya está aquí! ¡La lluvia ya está aquí! ¡Ha empezado la lluvia! ¡Seguimos con neumáticos slick! ¡No se para la carrera de momento! ¡Ya levantamos a Sarspray! ¡Cuidado que la pista puede estar muy delicada en la siguiente curva! ¡Puede haber caído mucha agua! ¡Puede haber un bloqueo del tren delantero en cero coma! ¡Nunca se sabe! ¡Gracias, Juanma! ¡Por seguirme en YouTube y en Twitch! ¡Viene Dani! ¡Viene Dani! ¡Por Dios! ¡Levanta la mano! ¡Parad ya la carrera! ¡Como en la época de 500 con Dujan! ¡Levanta la mano ya! ¡Parad ya! ¡Parad la carrera, por Dios! ¡No se puede pilotar! ¡Ya cuesta ver y todo! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos! Dos vueltas para el final Cuidado que se puede acabar la carrera ya O en la última vuelta ¡Uf! Aquí hay mucha agua ¡Aquí hay mucha agua! Sesión interrumpida ¡Vuelva a Box! ¡La carrera ha terminado! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Objetivo cumplido! ¡Objetivo cumplido! ¡Sí! ¡Qué guapo, dude! ¡Hostia! ¡Quinto en el mundial! ¡187 puntos! ¡Objetivos cumplidos! ¡Ha nacido la estrella en ciernes! ¡Dos victorias! ¡Un quinto, un sexto creo! ¡Y ojo! ¡Jorge Sprinter! ¡La estrella en ciernes de MotoGP! ¡Puede dar el salto a la categoría reina! ¡Vamos! ¡Se ha parado la carrera! Como han pasado los tres tercios No ha habido Posibilidad de correr Una segunda carrera en lluvia Con el protocolo de salida rápida Así que Ahí estamos Debutante del año ¡Acceso desbloqueado a MotoGP! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a dar el salto a MotoGP! ¡Gente! Temporada finalizada Quinto puesto en Moto3 Dos carreras ganadas Dos podios Y dos podes Cero vueltas rápidas ¡Ojo al matojo! Podemos dar el salto a MotoGP Compañero de equipo De Takahaki Nakagami Podemos crear Un equipo propio El Kenguo Honda Con Tesuja Mizuguchi Puedo dar el salto a Moto2 Compañero de equipo De Marcos Ramínez Puedo dar el salto a Moto2 Con compañero de equipo Ricardo Casedey Puedo seguir en Moto3 Mario Surjo Aji En el DHL Honda de Moto3 Con Tesuja Mizuguchi también Y seguir en el equipo que estamos ¡Iván Ortolá! ¡Grande Iván! ¡Ese Iván! Celebra el primer superchat De Iván Ortolá ¡Ojo! El auténtico Iván Ortolá Muchísimas gracias campeón Piloto de Moto3 Que lo hemos visto ahora en pista Que hemos luchado con él en Sepan Pues ahí aparece en el chat Nos ha hecho una donación Un superchat Y nada Muchísimas gracias Iván Sé que eres Sé que eres Uno de los pilotos que apunta manera para este fin de semana en Mugelo Te deseo mucha suerte Ya que mañana empiezan ya tus entrenamientos Así que nada tío Iván Gracias por el apoyo Y espero tenerte por aquí en el canal pronto ¿Vale? A ver si Para este veranito Estas vacaciones de verano Podemos jugar al MotoGP23 junto Con Iván Ortolá Muchísimas gracias Iván Un saludo amigo Que te vaya bien en Mugelo Te estaré siguiendo ahí a tope Muchísimas gracias Bueno pues No me queda otra que Dos opciones Equipo Independiente Con un compañero de equipo que se llama Tesuya Mizuguchi O irme Al peor equipo de la categoría reina Que es el LCR Onda Dimitsu ¿Qué hacemos gente? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos gente? MotoGP solamente tenemos Estas dos puertas abiertas El camino onda Hagase full Damos el salto a MotoGP gente Equipo independiente O equipo satélite Vamos con el equipo satélite Consumo de combustible alto Estos equipos de Moto3 Claro Como lo he hecho bien en Moto3 Hay equipos de Moto3 aquí Bastante competentes Moto2 Medio medio La Bosco Oscuro Esta está bastante bien La Forward no tanto Y MotoGP Pues bueno Con Nakagami Kenwood Satélite Es complicado controlar la moto Menos complicado que en el MotoGP 22 Y que el 21 Y que el 20 Creo yo Es de los MotoGP más fáciles De controlar No vayas a onda Que si no arruinas tu carrera No sé cabrones gente Venga va Vámonos con LCR Onda y Dimitsu Esto puede ser uno de los mayores desafíos Que jamás he hecho en un videojuego En directo Que es ganar con la peor moto En mi temporada De inicio de salida del juego En mi primera temporada Alguna que otra vez lo he logrado Pero este año Es mucho más difícil Con Marcos Ramírez En Moto2 Con Nakagami Contra más difícil mejor Venga va Pues ahí estamos Compañero de Takagaki Aquí está la nueva onda gente Mirad que bonita Que carenado más pequeñito Tiene el frontal Y el colín recortadito también Con el escape largo De locos Mirad que pasada Y acepto el challenge Acepto el desafío Calendario reducido O calendario oficial Evidentemente el oficial Con tres días de test El de Portimao El de Jerez Y el de Silveston Los tres Tres Oficiales de la temporada No tenemos los de pretemporada No tenemos los de pretemporada Por así decirlo Habilitar la carrera sprint Sí Habilitar la carrera sprint Habilitamos la carrera sprint Amigos Jorge Sprinter Ahí estamos Contra Takahaki Nakagami En la lucha De ser El mejor piloto Del equipo LCR Onda Y de Mitsu Bueno gente Aquí hay mucho que ver Vale Scott Oden Esto ya lo hemos contestado Antes Piloto y equipo Aquí estamos en piloto Y equipo Amigos Ligas a fondo Que es gratis Vamos a por los 300 likes Si queréis que corra El gran premio de Portimao Hagase a fuego Que es gratis amigos Tenemos 170 likes Vamos a por los 200 Y a por los 300 Somos 340 En directo ahora mismo Piloto y equipo Vale Esto es básicamente Las estadísticas De mi piloto Y de mi equipo Para poder personalizarte También Paddock Somos amigos De Mar Marquez Ahora mismo Tenemos Relación Ir a la relación De equipos La relación de equipos ¿Dónde es? A ver Piloto Botón Ah bueno A ver Botón Relación de equipos Vale Vale De momento Estado Un estado Necesario Para fichar Por los siguientes Equipos Es ser Una super estrella Para fichar Por los equipos Potentes Oficiales Para fichar Por el gas gas Y equipos Inferiores Tenemos que tener Un estado Necesario De ganador Mejor piloto Ganador En el que estamos También Super estrella En el Prama Mejor piloto En el April de satélite Mejor piloto En el Muni VR46 Team Y ganador En el equipo Ducati Gressini Vale Desarrollo De la moto Paquete de desarrollo Más tres Posición Relación con Los pilotos De Honda Neutral Estadísticas De la moto Y como estáis viendo LCR De Mitsu Es la peor moto De todas Está la última El último equipo Pero Como ya sabéis Esa barra Se va a ir Llenando Y Nos iremos Colocando En las primeras posiciones Y cada temporada Eso va a variar Y cada temporada Veremos rivales Diferentes En las posiciones De cabeza Por eso Este modo trayectoria Piloto Tiene Un gran valor En ese significado En el que Cada temporada Será diferente Tendremos nuevos rivales Tendremos Nuevos equipos Que estén delante No va a haber Una temporada Igual a la otra Dicho esto Vámonos Que nos vamos Seguimos en Dificultad 80 Vale Dificultad 80 Primera toma de contacto Deciros que Dificultad 80 En este juego Es como El 120 Del juego anterior Y teniendo La peor moto No creo yo que Me venga bien Subir la dificultad De momento Siguiente ronda Día de test Vamos al día de test Esto es muy importante Gente El día de test Hay que hacerlo bien ¿Vale? Porque es clave Para determinar El futuro Que tengamos Solo el MotoGP El Hosu Me cuesta tumbar La moto Deja la correr En mitad de curva Con un hilito de gas Y cuando veas El final de la curva Salida de la curva Empiezas a acelerar Progresivamente Que aún así Te sigue costando Utiliza TCS Y Anti-Wheel Al 4 O al 5 Y ya verás Como no te cuesta Tirar la moto Dando gas Suena el himno Empieza los test En Portima Ahí tenemos Nuestra moto negra Con los calentadores Fino-Filipino Spec A Spec B Mira La Spec B Nos da Potencia Más 1 Estabilidad Más 1 Y desarrollo Más 1 La A Nos da Potencia Más 2 O sea Nos vamos a potencia De motor 3 ¿Vale? Más 1 En la entrega De combustible Uff Yo prefiero Estabilidad Y desarrollo Electrónico La Spec B Tiene pinta De ser una moto Más manejable La A Una moto Menos manejable Pero más potente Y correrá más Pero la B Tiene pinta De que se maneja mejor Bueno Cargamos los ajustes Ajustes Vamos a cambiar La caja De cambios Que para este circuito No tiene nada que ver Esta caja De cambios Vamos a probar Con esta caja De cambios Al 4 Y con que Hacemos la prueba Con un medio Delantero Un blando Trasero Para comparar Armas Motos MS Y salimos a pista Gente Jorge Sprinter Ya está En MotoGP Lo he enseñado De Castro Esta mañana Hay una review Completa Del videojuego En mi canal Que lo he subido Esta mañana Y ahora estoy Con el modo Traitorial Se me ha puesto El hole hecho solo Tío ¿Por qué se me ha puesto El hole hecho solo No quiero que se me ponga El hole hecho solo Manual No sé Que raro Vamos a ver Si ahora lo hace También Igual ha sido El piloto automático Sin querer Pues está guapa La onda ¿Eh, gente? Está guapa Esta onda También Con esos detalles En barrones y dorados Que caballito Eso hay Tremendo 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 Ah, se cerró Bueno, no pasa nada Primera toma de contacto Con la MotoGP Después de jugar Con la Moto3 Hay que adaptarse Tenemos 112 minutos Para probar a más motos Y sacar el máximo partido Hagase a fuego Cuando Moto3 y Moto2 Esté actualizado Haré trayectoria Moto3 y Moto2 completa ¿Vale, gente? Se nota que es una moto mala ¿Eh? Se hace invertido Se mueve Aún así Estoy cogiendo A Bechegui Me cuesta todavía Medir Con esta moto Se le vende El caballazo Ah, que trayazo Bueno, pues Primera vuelta Y primera toma de contacto Con mi hondita Con la peor moto De la parrilla Vale 1.47 Mismo tiempo Que Bechegui Pero ojo Que esto acaba de empezar Y hay que seguir probando Y testeando A ver Neumáticos Neumáticos No es que tenga muchos Voy a seguir con ese medio Voy a montar un blando Una vuelta más Bueno, ya están en 39 Madre mía Es verdad que aquí La guía rodaba en 37 O 36 Vamos, mira Cómo va la guía aquí Hombre F en el chat Amigos Caída Eso, en el motocamp anterior Te caías, eh Es muy delicado Es muy delicado, tío Los ángulos lentos Como te pases de freno Se te cierra Mira, Bechegui Está probando La 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 spec Ve Va con la moto de carbono Mira, qué guapa Totalmente negra Algo de rebufo Algo de rebufo, por favor Es frear muy pronto Pero bueno Qué lento el primer sexto Por Dios Medio segundo perdido Qué lento Ahí Por lo menos Veo que Algunos de la guía Puedo Puedo pelear Caída Caída de Nakagami Y de Jorge Martín Vale Vuelvo a box Y cogemos la segunda moto A ver qué tal, ¿no? Que creo que va a ser mejor que esta Esta se maneja como Como una mierda Directamente Espero que la siguiente se maneja lo mejor Vale Décimo sexto Cuarenta y uno Tres Vaya mierda de tiempo Vamos a probar la B Mira, cargar configuración Cambiar la caja Ahí estamos Y medio delantero Blando trasero Todo igual Y quitar gasolina También deberíamos de quitar gasolina No sé cuánta gasolina llevaba la otra Creo que iba tanque lleno Pero bueno Vamos a probar esta con medio tanque Totalmente negra la moto Bastante guapa Joder de la onda Está muy chulo Hasta vestida de negra Desde esta guapa A ver si Podemos mejorar Ya de primeras Mejor Y tan mejor que venga un pole Que venga un pole Esta es la moto Esta es la moto Esta es la moto Pero yo te digo Estoy cuadrando Mucho mejor vuelta Que antes Me ha costado mucho menos Pilotar esta moto Y he pilotado mucho mejor Esta puede ser la moto Gente Buah A dos décimas de la pole A dos décimas de la pole Ojo a las estrellas ciernes Amigos Tenemos moto Tenemos moto El setup Si que ha funcionado bien En esta moto El setup Si que ha funcionado bien En esta moto Amigos 300 likes Y se regala Membresía Uno de vosotros En el chat Vais a ser Miembros del canal Like as a fondo 39,8 Vale Vamos a probar Otra vez la spec B La spec B Vamos a configurarla Igual que la Que la A Y vamos a salir Sin gasolina También Aunque aquí Tengo neumáticos Gastados O más nuevas Ahora si que vamos A hacer una comparativa De ambas 100% Salimos con la primera moto Si con la primera moto Ya en la primera media vuelta No vengo bajando mi tiempo O me está costando demasiado La descartamos Y me quedo con la B Y ojo Atención a lo que se viene ahora Después de esto Porque se viene nueva cinemática En las próximas semanas Fernández Dos, tres semanas Gua tío Si es que Nada es empezar Ya te caes Mierda de moto Mira empezamos con rebufo Empezamos con rebufo Madre mía La vía Exclusión que se han hecho Mierda de moto Mierda de moto Venga una décima Más o menos El mismo tiempo Se nota mucho Con el Con el tanque de gasolina Lleno o vacío Se nota un montón Pues con ambas Tiempos muy similares Aunque la La otra moto Está yendo mejor Que trayazo ahí De segunda a tercera 43 Pues ya tenemos moto Gente Ya tenemos moto Tengo que elegir La estabilidad O la potencia Nos quedamos con la estabilidad De la Spec B Y también tiene más desarrollo electrónico Que eso tiene que no se nota Tío Nueva cinemática Espec B Guapísima Y Se presenta el equipo Nakagami Jorge Sprinter Ambos Lucharán por ser el líder Del equipo Y llevar el desarrollo De la motocicleta Ir al muro A juzgar por las pruebas Parece que Ducati Ha hecho grandes avances Este año Deberíamos preocuparnos Me alegra saber Que tengo un rival más Esta temporada Una sesión de pruebas No significa nada La temporada es muy larga Y dudo que Vaya a estar Pronto Luchando En las primeras filas Vale Primera opción Tengamos a Nakagami De nuestro lado Vale De momento Nakagami feliz Y mal mal Que es normal Neutro Objetivos del equipo Top 15 en carrera Top 10 en el campeonato Desarrollo Aquí está el desarrollo Pues nada gente Siguiente ronda Portugal Portimao Hagase a juego Empezamos Con los entrenamientos Oficiales El 1 Que hay sol El libre Lo dejamos Q1 Q2 Spring Y carrera Iniciamos el fin de semana Let's go Vamos al lío Vamos a A full De mano Ese chasis Debe ser Kalex Totalmente Juan de Jesús Valle Totalmente La semana que viene Más diablo Suena el himno Vale amigos Todo listo Y preparado Empieza nuestro fin de semana La moto A Vamos a configurarla Cargar Setting Vamos a colocar La caja de cambios Como Dios Vámonos con los neumáticos Medio delantero Blando trasero Para la carrera Tal vez medio medio Depende de la Climatología Gasolina Hemos visto Hemos visto Que hay una gran Mejora de tiempos Cuando quitamos Gasolina El que más barato Te resulte Lucho Si te lo vas a pillar Por Steam Utiliza Utiliza Lo que viene siendo El primer enlace De la descripción En Instagaming Lo compras ahí Te dan el código Coges el código Lo canjeas En Steam Y por 34 euros 34 euros Ya lo tienes en Steam Pero cómpralo Por Instagaming Primer enlace De la descripción Si lo compras directamente Por Steam Te va a salir Mucho más caro Hazme caso Como ven muy hielo Este fin de semana Desde el sofá De mi casa Tranquilamente No hombre Dicen que va a llover Sábado y domingo Veremos a ver Va a ser una Cita bastante apasionante Ya que los italianos Pues Se crecen en casa Vamos a ver Diseños nuevos De cascos Y de alguna Liberi también Y va a estar muy guay El gran premio Vamos a ver Gente Primera toma de contacto Empieza el gran premio Puede que sea El último gran premio Del directo A no ser que lleguemos A 300 likes A fondo Casi me mato La curva 1 Y la hemos agarrado Bien fuerte 300 likes Para correr Un gran premio más Si no este será El último Del directo Y mañana volveremos Con más y mejor A las 3 de la tarde Mañana continuaremos El modo trayectoria Cuánto caballito hace ahí Como se nota Que el modo No tiene buena electrónica Buenísima Buenísima El truco está En frenar arriba Soltar el freno Cuesta abajo Y volver a agarrar El freno Y pasas la cuesta Súper estable Y entras volando Medio segundo He ganado Hemos ganado Medio segundo Aquí me he colado Tiene que soltar el freno Si no se me cerraba Hemos colado un poquito Error de Bahía Se sale de pista Y vuelve a pista Me toca Martín Que nos matamos Martinator Guau Que caballazo Guau Como estoy pilotando Me estoy gustando Aquí en Portimao Me gusta Como estamos adaptándonos A la onda Cada vez mejor Que pena Que me ha hecho El caballito A la entrada De la cura Me he colado Joder Martín Que por culo Has dado toda la vuelta Macho Y ahora se va A goces No me da ni el rebujo Hijo puta 45 Por el culo Te vengo Tenemos que bajar Al 39 Creo yo Pero bueno Volver a box Vamos a pasar El tiempo Hacia delante Mi moto Ha sufrido daños Y no me he caído Maldito Martinator Me ha reventado La moto El auténtico Terminator En pista Vale Pasamos el tipo Hacia delante Me están mejorando Todos Estoy octavo A medio segundo Vamos a poner Los últimos 10 minutos De esta onda La onda Se nota mucho Ya lo verás Vas a pasar De De Pelear Costándote la vida A estar delante Sin Pestañear Se nota muchísimo Tener Un equipo Satélite Una onda De tercera Por así decirlo A tener Una Una onda Para la negra Ahora mismo Es la peor moto El peor equipo Deberíamos De estar luchando Por entrar Al top 15 Y estamos El decimosexto O sea Que A 0.7 De los hombres De cabeza Pero bueno Mientras que Estamos delante De Nakagami Y de Rins Me conformo No me jodas Que mi malidad Es la vuelta No pasa nada Esta es mi última vuelta Que voy a dar En esta sesión 6 minutos Que eran todavía Este es mi último intento Yo creo que puedo bajar Medio segundo Más no creo Y me sale De bosses No me jodas No me lo comio De mirar No me jodas Tío Me tira la moto Me hace el caballito Ahora a mi moto Maldito Raúl Fernández Me está haciendo el lío Las dos vueltas Que he hecho Las dos con tráfico Ahora mucho mejor Que antes Venga A 0.0 De la pole A 0.0 Del mejor tiempo La que he liado Aquí ha sido chica Va de mierda De cándido No te creo Se me ha cerrado Adelante Venga no pasa nada Da tiempo Una vuelta más Incluso otra Es que puedo pasar Directamente a la Q2 Puedo bajar Puedo bajar Y meterme en Q2 Este que es Rins Me dará el rebufo Si Vamos Rins Dame el rebufo amigo Inside 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 No me da tiempo Vale, no pasa nada, pasamos por Q1 Qué pena, tío Creo que puedo Bajar al 39, eh 39 altos Seguimos al 80% Tenemos Q1 y Q2 Con clima variable, eh Puede llover Puede llover, amigos Vamos a ver qué neumáticos nos quedan Vale, uff Venga, va, no me la No me los guardo No me voy a guardar nada Vamos a probar el 340 Me he quedado con el 340 delantero De momento la probabilidad de lluvia es 0% Aunque hay clima variable todavía Puede que en Q2 salga la lluvia O no, pero tiene pinta de que no Que va a aguantar La Q1 y la Q2 va a ser en seco Vamos a ver, empieza la vuelta Vamos a ver, empieza la vuelta Estamos en Portimao Uno de los circuitos más difíciles Del calendario Buenísimo Buenísimo, ¿verdad? Vamos a ver Vamos, vamos, niño Me he colado, mierda Qué putada Perdí ahí dos o tres décimas La vuelta estaba siendo buena Bájala 41 Con 41 Con 41 no No paso a Q2, eh Con 41 no pasamos, amigos Ahí vienen Ahí vienen recortando A medio del segundo Viene Oliveira Pues puede que pase a Q2, eh Cuatro décimas Pasamos a Q2, gente Uf, por los pelos Pasamos a Q2 por los pelos Pasamos a Q2 por los pelos, gente Muy buenos días Volvemos a conectar Cuando queda muy poco Para la segunda sesión Bueno Un pequeño respiro Antes de volver a salir a pista Pasamos a Q2 En Q2 vamos a ver lo que hacemos Va a ser difícil La verdad Va a estar la cosa Muy pero que muy chunga Y bueno Vamos a ver de lo que somos capaces Vamos a ver de lo que somos capaces Va a estar una cosa difícil Para mejorar los tiempos Lo bueno que tengo El neumático Bastante Nuevo Del intento anterior Y vamos a salir a pista Con el mismo neumático Ahí estamos Salimos a pista Vamos, gente Like gas a fondo Que es gratis Vamos a por los 300 likes Y corremos el siguiente gran premio Si no, este será el último de hoy Si no, este será El último gran premio de hoy Quedan 70 likes, eh Lleváis 226 Quedan 74 likes gas a fondo Desde Girokato Si me sale un 1.39 Es posible estar En el top 5 Buenísima la 1 Con todo en el piano Lo dejamos fuertísimo Y tarde aquí El de la 3 Al piano Con el Horeshot Vale Ese caballito No me ha gustado nada Casi tiramos la vuelta Por culpa de ese caballito Tres caballazos La electrónica Funciona como el culo En esta moto Vamos a tener que desarrollar Y mejorar muchísimo La moto Vamos, niño Buenísima Ahora sí Cuadramos vuelta Cuadramos la vuelta 39 y 7 Vamos Mejor vuelta para nosotros No creo que mejor esa vuelta Así que Ahí estamos Por posición ¡Sí! Milagro Un milagro de vuelta Gente Uf Si pruebo la I al 120 A ver que tan difícil es Pues aquí estamos Pues aquí estamos En 1'39 Con la I al 120 Están en 1'37 Dos segundos más rápido Imposible debatir Con esta moto Estaríamos luchando Por ser Penúltimo O último En cada carrera Prácticamente Para que te hagas una idea Pablo Te lo digo Lo sé Porque ya he corrido Contra la I en Portimao Y la I hace 37-0 Y aquí están haciendo 39 O sea Casi en 3 segundos Dos segundos y pico Más rápida Al 120 Y ya has visto Un buen ton mío Y he hecho 39-7 Vale que la moto es una mierda Con una moto buena Puedo hacer ¿Cuánto? 39-0 38 Pero es que la I hace 37 O sea que Por suerte me queda El último neumático delantero Vámonos con medio-medio No cabe duda Salimos a pista Hágase a fuego El objetivo está claro Acabar top 10 Por delante de Nakagami Eso sí Estoy delante En un circuito como este La I Me la va a liar Está claro O me caigo O me tiran Vamos a ver Si soy capaz de Escaparme un poco Abro Mira como corre la I Mamma mía Que me han empujado Por detrás Y todo Como diciendo Vamos abuela De lo poco que corre Mi moto Con potencia El 3 Estaba claro Que la vuelta que he hecho Ha sido mágica Y que mis lugares Están en el décimo puesto ¿Has visto no? Como corre la I ¿No? Y mi moto No se ha quedado Derrapando ni nada Mi moto ha salido Como ha salido Como una mierda Como mi moto Es una mierda Lo que pasa que El piloto Pues es el piloto Y en las curvas Manda el piloto Y por suerte Tenemos piloto Amigos Próximo capítulo Subiremos la dificultad 90 o 100% Estamos al 80 Que el 80 Es como el 120 O un poco más Del año anterior El máximo Siempre ha sido 120 Pues el 80% En este juego Es el 120 Del juego pasado O incluso Puede que más Porque mira ya Donde estaba el Naya Que me saca 3 o 4 segundos Que no corre mi moto Tío Me la tengo que jugar La vida Enfrenada Estaba claro Estaba claro A menos Pues una pena Tío Saliendo desde la pole Acabar así El gran premio Mal sabor De boda Bueno Por otro lado Nakagami No está en puntos Y Nakagami No me va A coger Ningún punto Estaba claro Que me estaba Marcando Más que con el cerebro Estaba clarísimo Que nos la íbamos A pegar Con la mala suerte Que ha sido Más pronto Que tarde No llego A Fernández Ni de baño Pero ojo Esto acaba de empezar Nos retiramos De la Spring race Y nos vamos A la Carrera larga Repetición De la salida Repetición De como me han follado Y me han empujado Por detrás Como diciendo Vamos abuela Mirad que cámara Más chula La show Del cam La cámara Del hombro Como en la vida real Papísima Me parece hasta De verdad Y todo Está guapa Está guapa Guapa Vale amigos F en el chapo La sprint race Vámonos A por la carrera Larga Y vámonos A por los 300 likes Hágase a fuego Vandalica Agáchate Que me pica Ha llegado La hora Amigos Sin Neumático Medio Delantero Tocará usar Neumático Usado Delantero Y medio Nuevo Trasero Vamos a ver Si el setup Está puesto Si Correcto Vale pues Salimos a pista Desearme suerte Amigos Carrera larga Ahora si que han salido Ellos con el H Y con el M Antes irían con el blando Y no veas que salieron Dicieron A mi me follaron Vivo Vamos allá Amigos Hágase a fuego Otra vez Una salida Ah es que salió Con potencia 2 He salido con potencia 2 Lo siento Fabio Uh que me caigo Vaya motazo Que me ha dado Jan Miller Amigos Estoy en la miseria Ahora mismo En la Microsoft Store Míralo El pelacable Mira En la Microsoft Store A ver si está Te metes en la Microsoft Store Y buscas Motocamp Venga que he podido remontar Alguna posición Que caballito más gratuito Este Puta moto Que mal va Prometo calmarme En esta carrera E intentar Acabarla Da igual la posición Acabar por delante De Nakagami Y Sumar puntos Delante De Nakagami Ese es el objetivo Vamos gente 300 likes Quedan 60 Menos de 60 Para llegar a los 300 likes Me cerro delante Tío He frenado tarde Error mío De pelotaje Pero Nakagami Sigue fuera de los puntos Tío que caballito Hace la moto Ahí con potenciador Chiquillo Cuartalaros ha caído Está vigésimo Me retiro gente Lo he intentado Pero no ha podido ser Hemos soñado Con una bonita pole Cero puntos Para Nakagami Cero puntos Para Jorge Sprinter En fin gente Olvidémonos De luchar Este campeonato Del mundo Va a ser imposible Menos 500 puntos Termina al menos En el puesto 15 En la sprint Perdemos puntos Agente Perdemos puntos Pues lo dejamos aquí Por hoy gente Tengo mensajes nuevos Poles para ganar La cosa ha ido bien Nos habíamos preparado Para todo tipo de carrera Pero Jorge Sprinter Ha quedado detrás Así que ni tan mal Tenemos que seguir trabajando Así para la Carrera de termas Vale La carrera no ha ido bien Pero no hay color Entre tú y yo Y te lo pienso En demostrar Te callo la boca Polespargaro Te callas la boca Te vas a cagar En el próximo Gran Premio Bueno Haciendo amistades Menos con Polespargaro El desarrollo De la moto De momento Pues es el que es La peor moto De la historia Llevamos Pues nada gente Ha sido un placer Este primer capítulo De estrella en ciernes No ha ido Tan mal Hemos podido dar El salta a MotoGP Directamente Que eso ya es Mucho Eso ya es Un gran paso Y bueno chicos Hasta aquí El directazo Ya sabéis Como siempre Pasaros por la descripción Que tenéis todas En mis redes sociales Twitter Instagram Facebook Y todos Seguimos por allí Hablando de MotoGP23 También en los comentarios Antes de irte Like a segundo Que es gratis Activa la campanita Muy cergueno De Valentino Rossi Y si no nos vemos Nos imaginamos Ah Y ya sabéis Primer y segundo Enlace de la descripción MotoGP23 Por 34 euros Nada más y nada menos Para PC Y para Nintendo Switch Para consolas Playstation Segundo enlace de la descripción Por 56 Nuevo A estrenar Código digital Y a descargar Y a jugar A gas y a fuego Si no lo vemos Ya sabéis Nos imaginamos Suscríbete Y dale like A fondo Que es gratis Por 56 euros Que es gratis Que es gratis Que es gratis Que es gratis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!